También hablamos del tiempo aquí, en Más de Uno, La Rioja. José Calvo, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Cecilia, ¿qué tal? Buen, bien. ¿Tú cómo estás? Mucho más animado, las cifras son muy buenas, parece que el ambiente se relaja, la vida vuelve a las calles, se nota ya este sol, este calorcito, así que bien, bien. Las perspectivas parecen mejores. Desde luego, parece que la situación mejora, aunque el semáforo sigamos teniéndolo en rojo, pero bueno, vamos, parece que por la buena dirección, a ver si no bajamos la gobardía. Hablábamos del tiempo, tenemos que hablar del tiempo y qué cosas, ¿no? El lunes nieve en nuestra comunidad, incluso cadenas para circular por los puertos de montaña, Karim también aquí se dejó notar, cubrió de blanco nuestro paisaje y mira, ayer y hoy, sol radiante, una jornada espectacular. No hay duda de que Febrero está haciendo honor a su refrán de Febrerillo Loco, porque estamos viviendo de todo y no te olvides de un fenómeno que está siendo muy abundante este mes de Febrero, que es la Calima. Tenemos esas bajas presiones en el norte de África y ese polvo en suspensión que nos llega arrastrado por los vientos del sur y que siguen dejando esos cielos velados y además con el frente que tú decías que nos atravesó durante el lunes, se produjo esa lluvia de barro, no sé si te habrás fijado en los cristales, en las terrazas que están todas llenas de barro y es por ese polvo en suspensión de capas altas que se ha arrastrado por las precipitaciones. Muy curioso. Un tiempo pues revueltillo en este Febrerillo, un poco loquillo podríamos decir. Hoy nos acompaña el sol, la temperatura, bueno, pues de momento normal. No llegamos a los 13 grados, pero parece que las temperaturas van en aumento. Sí, sí, sin duda. Y ojo, que normal, normal. Estamos en invierno, no te creas. No te creas que es muy normal. La temperatura media de este mes de Febrero será al final, porque quedan pocos días, entre dos grados y medio y tres por encima de lo que suele ser habitual para esta época del año. Está siendo un mes de Febrero muy cálido. De hecho, el otro día pensaba, digo, fíjate que si llegamos a hablar en la primera quincena de enero cuando todos decíamos, joder, pero si habían dicho que el invierno iba a ser muy cálido, pues fíjate, en el conjunto seguramente salga un invierno más cálido de lo habitual y es que las temperaturas, ya te digo que están siendo bastante altas. Simplemente las máximas, fijarnos en las máximas, que una temperatura media en un mes de Febrero es en torno a los 12 grados y muchos días de este mes ya hemos rozado los 18 y los 20 grados. Está siendo un mes de Febrero muy cálido. Dos, tres grados por encima de lo habitual. Estamos todavía en invierno. Esta semana vamos a despedir el mes, el mes de Febrero. Este fin de semana vamos a poder movernos por nuestra comunidad. ¿Qué ambiente vamos a tener, José? Pues vamos a tener un ambiente variable, muy parecido al que estamos teniendo ahora. Podemos destacar a lo mejor el viernes que va a llegar un frente, un frente frío, debilitado, porque siguen predominando las altas presiones y sí que podemos ver algo más de nubosidad, incluso alguna precipitación en zonas de montaña, en zona de la ibérica. Por las mañanas seguiremos con esas brumas, con esas nieblas matinales, sobre todo en los valles, pero ya te digo que pasado ese frente el viernes, sábado y domingo, se nos queda un tiempo bastante agradable, el sábado un poquito más fresquito, se irán recuperando las temperaturas, pero aún así hablamos de máximas entre 14 y 16 grados en zonas del valle, con intervalos de nubes y claros. Tiempo agradable y a lo mejor más típico de la época porque bajan un poquito de las temperaturas, pero mucho más cerca de la primavera que del invierno. En cualquier caso, de precipitaciones nos olvidamos para poder pasear, tenemos ganas de salir, hemos estado un mes confinados cada uno en sus localidades, hay ganas de cierto paseo, pero lo mejor en la naturaleza, por tanto, para encontrarnos con poca gente que no nos moleste el agua. Pues sin duda, despídete de la precipitación porque ya te digo que simplemente solo el viernes hay algo de riesgo, pero se quedará en zonas muy localizadas y además van a ser precipitaciones débiles, probablemente solo centradas en zonas de montaña. Así que el resto del fin de semana, nada de precipitación, ambiente muy agradable y nada, a disfrutar de la naturaleza y de los paseos que ya luchábamos en falta, sin duda. Eso es, el próximo miércoles hablaremos, estaremos ya en marzo, en el mes en el que daremos la bienvenida oficialmente a la primavera. El inicio de la semana, ¿cómo se prevé? También con un ambiente no muy frío y tampoco lluvioso. Exactamente, se mantiene a entrar vientos del este, del sur, del sureste, así que ambiente agradable y más primavera que invierno, así que prácticamente lo vamos a tener que ya dar por amortizado este invierno. Bueno, pues volvemos a hablar el miércoles. Muchas gracias, un fuerte abrazo, hasta luego. Hasta la semana que viene. Más de uno La Rioja.